Esta noche. Se photo a toda la gente que nos están acompañando. ¡Viva señores! ¡Horza, orza! Cometas. Azules. Vamos a recorrar el bonito tema, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama. Zumba, zumba, zumba. Pero zumba, zumba. Zumba, zumba, zumba. Cometas azules Cuando cierres los ojos, tú imaginas que estoy ahí Pero en el corazón, tú escuchas tu corazón Y sabrás que piensas con ti, cuando tú cálmate Y sientes frío en el corazón, piensa en lo que hemos vivido Hoy te escribo esta canción Escucha tu corazón, que aún la ve por mí Y si no lo escuchas, solo hay algo que hacer Súbele a tu máster, súbele a tu máster Súbele a tu máster, pero al máster es de tu corazón Súbele a tu máster, súbele a tu máster Súbele a tu máster, pero al máster es de tu corazón Súbele a tu máster, súbele a tu máster Cometas azules Vamos a ir a tu máster, súbele a tu máster Súbele a tu máster, súbele a tu máster Cometas azules Cuando cierres los ojos y te imagines que estoy ahí Escucha tu corazón y sabrás que pienso en ti Y sientes frío en el corazón, piensa en lo que hemos vivido Hoy te escribo esta canción Escucha tu corazón, que aún la ve por mí Y si no lo escuchas, subele a tu máster Súbele a tu máster Súbele a tu máster Súbele a tu máster Pero al máster es de tu corazón Súbele a tu máster Súbele a tu máster Súbele a tu máster Súbele a tu máster Pero al máster es de tu corazón Y esa Súbele a tu máster 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 Súbele a tu máster